Es momento de regresar con nuestra extensa campaña de mitologías, dioses y demonios enfrentando al ser primigenio Cthulhu. A estas alturas ya hemos explorado la japonesa y la egipcia, pero es momento de irnos hasta las altas tierras heladas de los territorios nórdicos, escenarios de guerreros, frío y poder puro. Es momento de que Cthulhu conozca las tradiciones paganas que durante siglos controlaron y dominaron estos territorios. La verdad es que me ha llamado mucho la atención la variedad de conceptos y el gran amor que tienen por la guerra, siempre preparados, siempre expectantes de que el Ragnarok empiece. Te recomiendo que tengas mente abierta y saques cualquier idea que te haya dejado God of War o Marvel, porque históricamente las cosas pueden ser algo diferentes. Una vez dicho esto, es momento de averiguar si Cthulhu vencerá a los dioses vikingos o terminará licuado en un vaso de hidromiel. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Empezamos el video con algo muy polémico y al punto. La realidad es que la cultura pagana de los escandinavos era muy rica en una cantidad de creencias y deidades relacionadas al arte de la guerra, las runas y las leyes de la naturaleza. No me malentiendan. Los nórdicos entienden perfectamente el concepto de la vida, la muerte y la guerra, sobre todo las leyes naturales, y lo hacen de una forma espectacular. Lamentablemente el enemigo que están a punto de enfrentar va más allá de cualquier idea o concepto de poder que puedan imaginar. Mientras muchos de sus dioses dependen de visiones del futuro, reglas naturales o incluso leyes impuestas por ellos mismos, el poder de un rival lovecraftiano es una locura. Cthulhu es un ser demasiado broken, que no se rige por leyes naturales, que puede modificar la realidad, que puede viajar entre líneas temporales, que está hecho de una materia desconocida y que al parecer no puede ser herido por ningún arma conocida. Ni siquiera es de los más poderosos. Recuerda que la joxotería lovecraftiana es muy vasta y brutal. Lo primero que me sorprendió es que si metemos a Cthulhu en el Panteón Nórdico, causaría una masacre tal, despedazando a rivales casi sin ningún problema. Dioses como Baldur, Tyr, Vali, algunos de los enanos legendarios, las Valkirias o los gigantes no tendrían ninguna oportunidad contra Cthulhu, y este ya habría destrozado la mitad de los dioses tan solo con su llegada. Así que es momento de dejarnos de paridas y traer la élite de verdad, dioses y entidades que sí le puedan dar cierta batalla a nuestro amigo primigenio. Es momento de que Cthulhu entienda que hay niveles y que tal vez ganar esta batalla le cueste perder varios de esos tentáculos. Sin más, comenzamos. Sí, yo sé que dije que las Valkirias no tendrían lo necesario para enfrentar a un enemigo como Cthulhu, pero no estamos hablando de una Valkiria, sino de LA Valkiria. Brunilda es considerada la más poderosa de todas, la élite de la élite. Las Valkirias eran las encargadas de vigilar a los guerreros más poderosos e imponentes en el campo de batalla para clasificarlos y dividir cuáles merecían ir al Valhalla y cuáles estaban destinados a convertirse en Enerhar, superguerreros que aguardaban las órdenes de Odín. Para esto, las Valkirias eran dotadas de grandes habilidades de combate. Eran genios en la batalla, con una fuerza, resistencia y velocidad que iban más allá de la posibilidad para un humano. También poseían teletransportación, regeneración y podían hablar con los muertos. Esto sumado a que Odín les dotaba de armas y armaduras legendarias para estar al nivel de ataques de dioses, hacían que las Valkirias fueran guerreros divinos con inmensas alas que también usaban para defensa y combate. Brunilda era la más poderosa de todas ellas. Su poder fue tan vasto que la única forma en la que dejó, entre comillas, de ser una Valkiria fue cuando retó a Odín, y ésta la castigó convirtiéndola en mortal. Creo que un rival como Brunilda, en su máximo esplendor, podría hacerle frente al sacerdote primigenio. Tal vez no derrotarle, pero Cthulhu podría llevarse un par de sorpresas. Loki es probablemente de los personajes más populares en la mitología nórdica. Es un dios complejo y errático, que algunas veces actúa de forma honesta como aliado, y otras como un vil traicionero y traidor que solamente quiere ver arder al mundo. Su principal habilidad es la de ser un cambiaformas, puede crear ilusiones, teletransportarse, manipular el tiempo, también tiene telequinesis. Y realmente si lo analizamos de esta forma, en cuanto a poder y habilidades, está bastante limitado para enfrentar a Cthulhu. La verdad, nunca fue un formidable guerrero, y parece tener casi nula oportunidad contra él. Pero, por otro lado, Loki posee otras características que le pueden dar alguna chance lejana, pero una oportunidad. Él no es ajeno a la magia, y tiene bastante talento con ella. Además, Loki no es ningún puritano que tenga miedo de romper algunas reglas, aunque estas causen el caos y la destrucción en la posteridad. La realidad es que Loki es lo suficientemente despiadado para invocar lo que sea que pueda detener a Cthulhu. Por eso le doy medio punto a Don Cuernitos. Yo sé que necesitaría un poco más de poder para realmente ser un problema para el púlpulo de Grafiano. Y sí, hay un dios en esta cultura que llena la mayoría de esos stacks, de forma eficiente. Pero, vayamos por partes. El Jormungandr o la serpiente de Midgar no es ninguna broma. Es un poderoso ser dragón con dimensiones tan impresionantes que harían temblar a cualquier kaiju. El músculo lo tiene, el tamaño también. Su cuerpo es tan largo que puede darle una vuelta completa al planeta e incluso morderse su propia cola. Como resultado, recibió el nombre de la serpiente del mundo. Cuando suelte su cola, empezará el Ragnarok. Y su destino está marcado cuando tenga que enfrentar al dios Thor. La realidad es que se desconoce muchísimo de esta poderosa criatura. Pero cada aldea nórdica le iba agregando sus propias creencias con respecto a poderes y habilidades. Recordemos que los nórdicos solo sabían de fuerza. Así que cuando les hablabas de una serpiente de estas dimensiones, se imaginaban todo tipo de cosas broken. Las principales eran su capacidad física, su gran fuerza. Podía cambiar de forma, incluso hacerse sumamente más pequeño. Por ejemplo, en uno de los poemas se narra cómo se convirtió en un gato. Y se cree que su presencia mágica hace que el espacio y el tiempo de las zonas alrededor empiecen a funcionar de forma errática. La teoría es que su poder mágico y el tamaño de su masa provoca deformaciones en las leyes naturales. Por lo que cuando peleas contra él, te enfrentas a un mini espacio con leyes alteradas por él mismo. Lo cual es una ventaja sumamente peligrosa. Pero una de las habilidades que menos importancia suele tener y creo que es de sus verdaderas ventajas contra Cthulhu, es lo que los nórdicos llaman la resistencia a radiaciones. Que no es más que una forma de decir que su tamaño y masa eran tan colosales que podían resistir embates de rayos cósmicos de energía. Por lo que es un Kaiju gigante capaz de enfrentar ataques de dioses más fuertes y resistirlos. Tengo mis dudas de si puede ganarle o no a Cthulhu, pero sé que no será un día en el parque para nuestro amigo Lovecraftiano. Ustedes lo sabían, yo lo sabía. Y creo que hasta Cthulhu también quién lo sabía. Eventualmente la batalla entre Thor y Cthulhu sería inevitable. Aquí empezamos a entrar a terreno complicado para Cthulhu. Thor es el hijo de Odín, considerado el dios de la guerra y de la lucha salvaje. Él es probablemente el guerrero más formidable de todo el panteón nórdico. La máxima expresión de habilidad, poder, fuerza y furia. Thor es el elemento en cuanto a daño físico más peligroso de todos los elementos nórdicos. La gente suele preguntarme, wey, ¿qué pasaría si Thor pudiera golpear a Cthulhu? Yo creo que quedaría frío el pobre pulpo. Sí bro, el problema aquí es, ¿podría golpearlo? Thor nunca fue muy famoso por ser un guerrero demasiado inteligente. Y en un combate con Cthulhu necesitas mucho más que fuerza pura. Te doy el punto, yo creo que dioses con el poder de Thor sí pueden herir a Cthulhu. Pero ¿qué me dices del poder mental? En los poemas nórdicos, Odín siempre tuvo este drama con Thor, manipulándolo todo el tiempo. Ahora imagínate a Cthulhu, lo que podría hacer con sus poderes mentales. Estoy seguro que incluso podría controlar a Thor y hacer que mate a todos los demás dioses nórdicos. Ey, no me digan nada, ustedes ya sabían que Cthulhu estaba roto y es una mamada. Solamente recuerda que el poder de Cthulhu se compara con que todas las pesadillas de la humanidad son provocadas por él, por la ansiedad que provoca mientras está dormido. Ahora, regresando al tema, supongamos que ignoramos el poder mental de Cthulhu. La verdadera oportunidad de nuestro amigo nórdico es su martillo, el Mjolnir. Estamos hablando de un artilugio mágico capaz de controlar las tormentas, alterar los cambios climáticos, proyecciones de energía y destruir montañas de un solo golpe. Además, se sabe que puede destruir a seres salidos del Hel, el infierno nórdico, con tan solo el contacto. Es un arma sumamente poderosa y vamos a darle el punto de que podría herir a Cthulhu. El único detalle es, nuevamente, que Thor logre tocarlo. Como ves, hasta el momento todos los dioses que he mencionado la verdad se quedan algo cortos. Pero no te pongas triste, porque a partir de aquí daremos un salto cuántico y te aseguro que te vas a sorprender. Aquí tengo que decir que me llevé una rotunda sorpresa. Tal vez fue mi falta de conocimiento o el hecho de que Thor y la serpiente de Midgard tienen mejor mercadotecnia. Pero Fenrir, en mi opinión, y después de leer sobre su mitología y habilidades, es la verdadera criatura aterradora de todos los seres nórdicos. Realmente es brutal y para mí es una criatura que llena todas las bases para ser considerada de horror cósmico. Fenrir era conocido como Fengris o como Vanangat, y es un gigantesco lobo monstruoso con un poder tan inmenso que podría devorarse a más de un dios de diferentes mitologías, si esto se descuida. Y de una vez te lo adelanto, es capaz de devorar seres lobecraftianos. Este cabronazo no tiene un tamaño fijo, realmente puede cambiar de tamaño como él quiera. Puede ser del tamaño de un lobo huargo, otras veces del tamaño de un edificio, y otras del tamaño de una galaxia. Sus capacidades físicas se basan principalmente en sus garras y colmillos, pero no te confundas. Su poder es tal que cuando desgarra, lo hace con una fuerza cósmica que puede devorar soles y estrellas. Y mucho ojo. Tiene la capacidad de desgarrar el manto dimensional. ¿Escuchaste lo que dije? Rompe las dimensiones a pedazos. Eso caballeros, es horror cósmico puro. Y por lo tanto, puede dañar a cualquier divinidad. Por si esto no fuera suficiente, es sumamente resistente a la magia. No solamente puede romper las cadenas con runas sagradas construidas por los enanos legendarios, sino que también puede resistirse a la magia de Odín. Y para atraparlo, fue necesario que varios dioses se unieran con un buen plan, para poder contenerlo temporalmente. Igual que la serpiente de Midgard, tiene esta famosa radiación cósmica, que lo defiende de ataques mágicos. Y además, ha podido sobrevivir en lugares donde las condiciones cósmicas son imposibles, incluso para deidades. Ya que este logró permanecer un tiempo en el Ginnungagap, un lugar de la existencia donde no hay ni tiempo ni espacio. Y todo lo que existe es consumido por la nada. Demonios. Estamos hablando de un devorador de dimensiones. Fenrir es de temer. Y más vale que ningún ser lovecraftiano se le cruce enfrente o tendrá graves problemas. El único punto en contra que tengo contra él es que su comportamiento e inteligencia se basa en instinto animal. Por lo que no sé a qué punto puede desarrollar un plan o tener opciones en situaciones de peligro. Aunque también recuerda que un animal acorralado suele ser el doble de peligroso. Vaya sorpresa me llevé con esta bestia brutal. En mi opinión personal, yo se la doy a Fenrir casi por completo. Bien, quiero dejar las cosas claras desde el principio y basándome en toda la información que encontré sobre Odín y los demás dioses. Fenrir es en fuerza y poder más destructivo que Odín. Pero creo que Odín tiene más posibilidades de ganarle en una batalla a Cthulhu. Y ojo, casi de forma sencilla. Si recuerdas del video de la cultura egipcia, hablé de un dios que se le podía complicar bastante a Cthulhu y que podría luchar igual a igual con él. Bueno, Odín es un genio en ese mismo campo. Estamos hablando de la magia y el conocimiento. Odín, también llamado Wotan o Woden, es considerado el dios principal de la mitología nórdica, así como de algunas religiones de las islas alejadas. Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Pero también se le considera el dios de la magia, el futuro y las profecías. Odín reside en el Asgard, en su palacio que construyó, donde se encuentra su trono y está a cargo de lo que sucede en los nueve mundos diferentes. Por lo tanto, tiene un cierto nivel, aunque limitado, de omnipotencia. En la batalla, blandía su lanza legendaria, llamada Gugnir, y montaba su corcel de ocho patas, llamado Sleimir. De entrada, y como les dije, él es el dios de la magia y todo lo sabe. Por lo que la magia de otras culturas, no serían un problema para él. Magia negra, magia de sangre, de runas, del caos, el necronomicón. Nada es un secreto para este cabronazo. Y sabemos que hay formas, rituales y sellos para atrapar a Cthulhu durante centurias. Así que puede que a Cthulhu ya le estén temblando las patitas cada que lucha contra un mago con poderes divinos. Además de esto, sabemos que la única vez que Cthulhu fue derrotado, lo hizo contra un enemigo que tenía la jodida habilidad de ver el futuro, adelantarse a sus movimientos antes de que los hagas. ¿Y qué crees? Nuestro abuelito puede ver el futuro, aunque de forma limitada. Pero oye, solo unos segundos de conocimiento anticipado pueden convertirte en una bestia en el combate. Para colmo, él puede hacer uso de su lanza legendaria, lagunio. Verás, a estas alturas Cthulhu ya podría estar derrotado solamente con la magia. Pero con esa maldita lanza, que tiene la habilidad de jamás fallar, es el arma perfecta para un estoque final. Como ves, a estas alturas, para mí Cthulhu ya no tiene ninguna posibilidad. Las batallas no solamente se ganan con golpes, o con armas que destruyen montañas, o decapitando a dioses. Algunas veces solo necesitas el conocimiento divino y adelantarte a tu enemigo para tenerlo hecho picadillo. Ya para terminar, Odín era un genio de la cocina. Así que seguramente cenaría pulpo en un banquete delicioso con un montón de dioses vikingos, ya maltrechos y heridos, pero celebrando la victoria de Odín. No jodas con el abuelito. Esto fue Cthulhu TV Eso fue todo por hoy, maldita levecraftiana. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Ponme en los comentarios qué otra civilización te gustaría ver enfrentar a sus dioses versus Cthulhu. Recuerda que hacemos directos en el canal todos los sábados, 5 pm, hora de México. Te dejo un póster para que topes los horarios en tu región. Y también quiero agradecer como siempre a los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir subiendo contenido. Ellos son las verdaderas deidades de este canal. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video, vamos.